Me ignoró, mire. ¿Ella? Tanquejista. Tanquejista. Ajá, ¿qué es esto? ¿Eso está aquí? Hola. ¿Qué es? ¿Eres un ángel? Hola. Hola, mi gente linda. Hola, hola. Mi gente bella, mi gente chula, mi gente hermosa, mi gente preciosa. Precioso. Comanecieron preciosos descansando el día de hoy. El otro con grandes manos. A ver. A ver. A ver. Claro. Vente después de... No tiene descanso. Porque desesperada estaba al lado. Bien, López. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Mejor aquí abajo? Aquí. ¿Para qué? ¿Dale nuestra vida para aquí? ¿Al aire libre? Ajá. ¿Aquí? Sí, ahí sí, ahí sí. Vale. Gracias, López. Gracias, López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bueno que todo se estuvo bien. Claro, bien. ¿Por qué se hicieron tan lejos, pues? ¿Ah? Porque este aquí, mire, no se puede. Ahí no escucha. Si hablamos duro, se escucha. Ajá. Pero tengo que estar. Aquí está. No, 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 no. No, no, no hice, pero sí me regalaron. Ay. Y los García vinieron a regalar. Ay, yo me llené de tamales. Se regaló todo, ¿no? Ajá. Solo la comida que se compró. Para hacer, pues. Porque comprarla hecha. Ah, no. Los García llevan 30 años haciendo eso. Ajá. Todos los años. ¿Todo el año? ¿7,000 tamales? Sí, es que viera que. Se va por toda, todo Guaraga Punta. Mira, pues, ellos regalan en el valle, regalan aquí en la línea, en el Triunfo, en las casitas y en los lotes. Pero lo hacen bien organizado. Bien organizado. Porque ellos ya tienen el dato de la familia y de los integrantes de la familia. Y tienen un equipo grande que es de voluntarios, ¿no? Sí. Que les ayudan a repartir. Ajá. Ahí andaba mi sobrina. Ahí andaba. Sí. Y yo, Marisely, como es amigo de la... Ah, ¿y él les ayudó también? Les ayudó a repartir. Ah, ya, 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 ya. ¿Lo viste, no? Ajá. ¿En serio? Ajá. Pero se juntan. Y tienen varios transportes grabados. Sí, tiene bastantes. Te reparo. Ajá. A veces traen a un Santa Claus. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, es bien calidad cuando ellos vienen. Se siente bonito. Ajá. Nosotros, miren cuántos niños se montaron ahí en... Sí, yo viera. Sí, yo viera. Aquí viera como 300 o más. Ajá, un poquito más de 300. Ajá. Sí, es de previa. No quieres crema, no? Ya me están apando. Sí, sí. Ay, pero a nosotros no. No, señor. Ahí amas. Ahí amas que por eso, que se le ponen así los pies. Ajá. Deténgamelo, Marisely. Yo miro que... Sí. Es que... La crema neveo, no puede sumar. No carga usted ni... Me he hecho, pero... No sé por qué me vuelvan a seguir. Como que tengo que echarme así... Hasta la ratita. ¿Bastante? Bastante. ¿Bastante? La nivea así lo ahuyenta. Ajá. ¡Mira qué es lo que tiene ya! Vamos a ver si se... Se superan a los dos. Se superan a los dos. Pero no todos los días hay. Hay días que amanecen que hay bastantes. Pero hoy sí hay. Hoy hay bastantes. O sea, porque es grande. Quizás va a llover. Hoy va a llover. Ah, sí. Ay, Dios. Hoy tormenta va a caer, Jennifer. Mire, para un suceso... No le vamos a contar qué, pero un suceso en la mañana que... Ay, Dios mío. Hoy es un milagro. Hoy es un milagro. Ya, no le se haga caso, Jenny. ¿Qué dice usted de eso? No le se haga caso. No le se haga caso. Yo me acabo el chat. Gracias. Gracias, Jenny. Yo no tengo piel de cocodrilo o no me hace nada. Yo no tengo pantalón. Yo tengo pantalón. Ay, estábamos. Ven, no tengo... No tengo ningún mosquito. Se va a caer. Se mira bien. Ven. ¿Cuál? Si hay una, miren. Le voy a hacer un favor. Ay, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Se preocupa por ti? Mira, Melocia. ¡Mira, Melocia! Ya le voy a decir Jenny, pero tiene un coche. Bueno, vamos a iniciar enseñándole esta Betty. Diciendo si la mandaron a Jenny. Miren qué chula. Y cómo huele esta ropa. Huele a United's. A United's. Mira, se para el frío. Ay, sí. Ay, se ayuda, Jenny. Ay, se para. Ay, se para. Cérquese. Allá. Allá. Ahí. Ahí, Jenny, pero eso. Miren. Qué chula. 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 Para que se vaya a la playa. Cuidado sus dientes, Doc. Qué chula. Qué chula. Vestido. Vestido. Para ponerse con licra. Para los que le dicen que está embarazada. Ay, sí. Ay, sí. Esa le queda. Ay, qué chula. Qué chula. Es un... Es un... Enterizo. Está rico. Es un ninja. Ajá. Y ahí viene un grandote también que es tapita. Ay, sí. Es quiero para él. No, eso lo voy a dejar acá. Hola, que se apure. El cortito lo que es mi. No, yo no puedo ver. No, yo no puedo ver. Ay, mire qué bonita. Miren, Jennifer. Miren, Jennifer, miren. Y en el que lo rico. Ay, miren, qué linda es. Para cuando Jennifer vaya a usar leña. Esa es la misma para que... Y la corta tomate y... Y se va a cortar tomate y... Y se va a cortar tomate. Sí. Miren. Y en el que está bonito. Es enterísimo. Puede esperar que saque a ella eso mejor para que... Para que se pueda apreciar. Ajá. Y se va a cortar tomate. Qué bonito Chulado De belleza Esto es una camisa Miren aquí están las mangas Aquí están las mangas y aquí están para que metas el cuello Escuchó? Estos vienen Cristicando a mi como hablo yo Cristicando? Ay qué bonita Esto es para comer con pan Para rodaje Para rodaje Ya le vino para que coma Ya le vino Otro El perizo Miren ahí viene su Por boncito Lo que tiene está ahí Miren Miren Para sus niñas Ya saben que se le gusta Sin mandar Miren ahí Miren ahí Miren ahí si venía bien qué bonito y el tiempo es suyo por si tiene dinero si le quedó dinero después de todos los gastos aquí lo puede ir colocando todos sus ahorros pero no lo saque de ahí para que la tenga llena siempre miren qué chulo que cortita es esta esta buena pero ahorita que hay bastante hermoso que la hagan bailar así es así es como con hoja te voy a enseñar por delante y por detrás para que vea que bonito que es otro enterito miren miren viene viendo un ladito esta ropa por eso le queda bastante en las dos miren miren que lindo un color blanco miren pero es acá yo le doy una manga y la otra le queda de escotar otro vestido ah no se siente el perito una boja yo no se siente el perito o yo una abeja mire que linda es así un palo para una de las niñas yo sabía fresco ni se los grababa no si cuando estaba comiendo estaba empezar a comer tiene la bendición cuando le llamo Carlita si cuidado yo me preocupo si me matan a mi tenían que matarlo primero a el mi vida no tiene sentido si no está la Cachis ay niña deja de decir babosadas ay que bonita esta miren que bonito cuando se contiene que lindo que bello vamos a la de las niñas a la que les quiero a la de las niñas a la de las niñas Ay, ese color también. ¿Qué está? Vamos a enseñar. Miren, se la mandó. ¡Ay, un bombero también! ¡Vaya! ¿Viste el nuestro? ¡Ah, encendió la casa! Ahí, cuando lo teníamos en la caja, que lo estábamos sacando, le apretamos el botón y le digo yo, ¿qué está pasando? ¿Y cómo se está? ¡Ay, está automáticamente sol! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, aquí falta ropa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para sus cóndoles? ¿Qué tal? ¿Todos los días también ponerte bien? Sí. Le vienen como tres negros. Y como... Jamie está creciendo también. Sí. ¡Qué rápido! ¿Ya casi le queda ropa suya? Ajá. Es que sí, sí. Tiene pantalón mal. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Cabal, para la Yen! ¡Ay, está linda! ay miren quien nos vino a ver vino a abrazarme miren para que le ayude a la ña me eche ahí su celular mira Fernanda ahí está ¿durmiendo? no, si acabamos de venir ahí está Fernandita desvelada muy empachada tanto comer ¿como estás? ¿comiste mucho? ¿muchas tamales? enferma amigo Marilu ¿te enferma Marilu? la naricita bien roja la doc acaba de pasar por eso y quedé sorda sorda, muda hola Fernanda ¿y bueno? ¿sí? ay mire para la Jamie con pantaloncitos negros mire para mí no es chapante saca el chapante saca la Jamie no tiene la Jamie está planita ay tamales los tamales el gorda a mí ya Villita me queda para empezar la dieta el 3 yo sé que crea a nosotros también Villita nos queda el 2 no porque todavía sobra comida comida de calentón cuando ya no huele a nada comida entonces empiezo si le vino chulada si chulada ay bucitas cortas mire que belle ¿cómo la quieren? vallana yo también las aprecio a todos sin conocer a la gente sin conocer a la gente yo los aprecio con toda mi alma porque esa gente tiene gran corazón ¿verdad que sí? sí se toman el tiempo para mandar todo eso gasto para enviar se les agradece ¿verdad? porque no cualquiera no cualquiera hace eso y yo les agradezco bastante porque uno no lo esperaba y y aquí mira que yo pregunté la vez pasada por una blusa sí me pillaron 130 ¿y valenés? ajá claro ¿no? 130 por una blusita sí y mira cuánto le vienen ayer sí mira cuánto me vino ahorita la mendición sí sí y el tiempo que se toman de organizar todo bien organizado ¿por qué? porque vendían bien bien hasta con nombres imagínense todo lo que ellos hacen por amor a las personas a las que envían todos estos ayudos exactamente y pues su forma de ser ha mantenido las puertas abiertas porque la gente les siga mandando porque hay gente que estuvieran mandándoles claro ya no les mandan por su forma de actuar sí lamentablemente se cierran las puertas a muchas personas y eso es lo que usted de ti es el principio siempre se lo digo de comienzo miren me van a ayudar me están ayudando no se cierren las puertas de cada persona depende feliz exactamente a mí sí me gusta agradecer y tenerlo siempre en mi mente día a día a esa gente porque en realidad no lo conocen estas personas a uno y les mandan bendición a uno como uno no va a agradecer bastante yo siempre veo pensando de esa gente que Dios me le multiplique cada día y siempre que me las bendiga sí y hablando siempre de ese tema una persona me llamó y me dice una de las cualidades que le gusta a Jennifer es que es bien agradecida o sea le traigamos sea poco ella es muy o sea refleja mucho agradecimiento a mí hay personas que me escriben y me dicen Willy todavía el caso de tal familia todavía está abierto para poder mandarle algo porque ellos saben que hay casos que se cierran porque no se les puede seguir a ayudar porque ellos mismos se cierran entonces siempre decimos para que nosotros no vamos a estar llevándole las cosas a las personas que no cuidan o si nos damos cuenta que están vendiendo las cosas no vamos a hacer eso porque la gente a él le cuesta una persona como la que mandó esto se dé cuenta Jennifer anda vendiendo la ropa que le mandaron ¿cómo se va a sentir ella? mira Angeli yo tengo un vestido de la primerita vez antes de arreglar mi casa todavía lo tengo y lo tengo ahí mi niño tiene toda la ropa que les mandaron ahí está la ropa en dado momento de que ya no la puedan usar ¿no le queda a nadie? ¿la pueden regalar? yo le regalo lo que no le queda las patojas eso va al niño sí porque los niños van creciendo a veces uno engorda la ropa ya no le queda pues entonces esa ropa uno la va seleccionando aparte de la que ya no se pone esa la puede regalar mire ay hijo de mi mamá desde allá viene con la se va a caer desde allá viene con la mire está gilina lo que es inculcarle a los niños desde allá viene ella con esa pena ¿para quién es? ¿para quién es? ¿para quién es eso? ¿para quién es eso? Camilita ¿quién fue que se lo mandó? esta gran bendición se la envía a María Inés a María María Inés envió esta gran bendición gracias doña María por la bendición que me mandó no esperaba esta bendición yo le agradezco con toda mi alma y siempre la voy a tener en mi mente y en mi corazón porque usted se merece gran bendición porque en realidad uno no alcanza para comprar tanta ropa y está bien linda gracias gracias y que Dios me le multifique cada día y Dios me la pide gracias gracias y que Dios me la pide gracias gracias y que Dios me la pide que Dios me la pide que Dios me la pide a ver si la usa a ver si usan la ropa que le mandó siempre porque mire que a Yaniver le enviaron aquí bastante así como a Yaniver le gustó porque saben que así se la va y nosotros también cuando mandan ropa para quien queramos decimos ay la Yaniver se pone licras así este también de allá vino de uno de uno de ese de iglesia de bendición gracias yo recuerdo de verdad estaba empezando a trabajar una vez que ella siempre la ha mandado y hasta el juguetillo grandecito un barquito que me mandaron para el niño ahí está a mí me gusta cuidar las cositas que mandan de él si porque imagínense con qué gran esfuerzo la hacen las personas para poder enviar todo lo que envía de verdad que nosotros como equipo de trabajo pues también le agradecemos infinitamente a María Inés gracias por esta gran bendición que le ha enviado a Yaniver que Dios le bendiga grandemente y así también agradecemos a todas las personas que nos apoyan a todas esas personas que han puesto su confianza en nosotros y nuestro objetivo es seguir trabajando con transparencia como lo hemos hecho hasta este momento así que muchísimas gracias y le motivamos que si usted siente el deseo de apoyar a Yaniver pues comuníquese el número 011 502 3177 66 62 miren que ya hay una cara y la sonrisa mira 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 lo que te trajimos Mateo mira 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 que hermosa agarrando ay que gran carro porque no puede y con este con este si puedes agárralo eso todavía vieron al gordito y le a tiempo a recibir sus regalos en cámara la fin